Uno está contento de que el club esté por buen camino, que esté jugando bien más que todo, y te queda la esperanza de que en la vuelta lo vamos a poder remontar. Soy socio desde mi primer sueldo, desde los 18 años, entonces es una sensación enorme poder volver al estadio de alegría, independientemente del resultado del partido que juguemos. Es la sensación de volver a tu casa, al templo y de sentir los colores una vez más desde el estadio. Hay fe, mucha fe, mucha fe. Todos los barcelonistas tenemos harta fe que vamos a salir victoriosos para ese día miércoles. Ya ahorita poniéndome al día en los pagos y a comprar, a separar la entrada para el día miércoles. Estoy ansioso no solo por la vuelta a la semifinal, sino por volver a casa, por volver a estar sentado en el palco, alentar, ver los jugadores más de cerca. Es indescriptible. La fe nunca se pierde. La fe nunca se pierde y confiamos 100% en el cuerpo técnico, en los jugadores y en la administración del club.